Usted ordena. El canto, solidarios a favor de la inclusión, con un trato justo, digno y con amor, queremos verte grande y bonita peleos y del corazón, juntos nacemos grande. Con tu gente. De la ciudad de Azogues, señor alcalde, doctor Romel Sanmiento Castro, saludamos también la presencia del arquitecto Wilson Peñafiel, director de planificación. Además también saludamos la presencia del ingeniero Alfredo Coronel, director de obras públicas municipales. E igualmente de la ingeniera Gabriela Castillo, jefa de programas y proyectos de la muy ilustre municipalidad de Azogues. Saludos también a los señores representantes de los medios de comunicación de nuestra querida ciudad de Azogues. Primero, intervención del señor alcalde, doctor Romel Sanmiento Castro. Muchas gracias. Un saludo especial a quienes nos miran a través de redes sociales. Buenos días, azugueños y azugueñas. Un saludo a los representantes de los medios de comunicación. Un saludo en esta mañana al señor director de obras públicas, ingeniero Alfredo Coronelari, arquitecto Wilson Peñafiel, director de planificación. A la ingeniera Gabriela Castillo, la jefa de proyectos de la municipalidad. También al ingeniero Sebastián Torres y arquitecto Juan Fernando Quevedo, que son parte del equipo técnico de planificación. A los compañeros de comunicación. El día de ayer realizamos algunas gestiones en la ciudad de Quito, sobre todo preocupados por la no atención hasta el momento de los ofrecimientos desde el gobierno nacional. El 22 de abril habíamos presentado el proyecto, el diagnóstico de los puntos críticos por la creciente del río Burgay, que afectó seriamente las márgenes, los colectores marginales, propiedades públicas y privadas, bienes públicos y privados de la ciudad. En ese momento, con ese diagnóstico realizado por el Departamento de Planificación y Obras Públicas, habíamos considerado que se requiera una inversión que bordeaba los cuatro millones de dólares iniciales. Sin embargo, el día sábado 23 de abril, con la presencia del señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, le habríamos entregado la propuesta ya integral, luego de realizar un recorrido con las personas que trabajan en promas de la Universidad de Cuenca, quienes nos dieron datos muy importantes para fundamentar de mejor manera, diríamos así, una manera mucho más amplia el proyecto. Y en ese momento le entregamos ya un estudio de intervención desde Abuilán hacia la parroquia Javier Loyola, a una distancia de 12 kilómetros, por un monto que bordeaba los nueve millones de dólares para dar una solución definitiva a los problemas de las márgenes del río Burgay, también incluidos los colectores, y también la necesidad de contratar un plan integral para el manejo de la cuenca hídrica del Burgay, desde la parte alta del Cantón Biuilán y obviamente también del sector de Tabacay, que para poder inclusive garantizar la inversión económica del Estado y del municipio, contar con elementos técnicos y controlar las crecientes del río, en este caso de las afluentes del Burgay, en la parte alta del Cantón Biuilán. Sin embargo, reitero, a pesar de las múltiples comunicaciones, reuniones, conversaciones telefónicas con el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, el ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, y también con el señor subsecretario del Austro, no tenemos respuesta. En los últimos días, a través de los departamentos de planificación, obras públicas y sobre todo el departamento de proyectos, realizamos ya un proyecto integral del río Burgay para que sea presentado al ministerio, sea analizado y si tenemos que realizar algún tipo de corrección en observaciones, lo hagamos, pero preocupados porque concluye ya la emergencia que de acuerdo a la ley tenemos 60 días para intervenir y no se han hecho estas intervenciones económicas con recursos del Estado o del gobierno nacional. Es decir, no existe hasta el momento ni los 4 millones de dólares ofrecidos por el gobierno nacional el 23 de abril, ni los 9 millones de dólares que es parte del proyecto integral y habíamos justificado en estos días, hemos remitido a la ciudad de Quito los documentos el 17 de mayo exactamente, para una intervención preliminar, que no sean los 4, que no sean los 9, pero ya una intervención preliminar de 1.500.000 dólares. No tenemos tampoco respuesta de aquello, es decir, no existe el pedido del gobierno nacional del presidente de la república hacia el ministerio de obras públicas para declarar emergencia y poder asignar estos recursos al municipio de Asogues, porque estos recursos no pueden ser ejecutados o estas obras no pueden ser ejecutadas por el gobierno nacional, mientras no se firme un convenio de cooperación entre el municipio y el ministerio de transporte y obras públicas, porque si lo hace directamente el ministerio de transporte y obras públicas va a tener problemas con los órganos de control, con las entidades de control. Es decir, tampoco se ha suscrito ningún documento que nos permita contar con esos recursos en este caso a la municipalidad de Asogues y poder avanzar en este proyecto importante para la ciudad. Sin embargo, como municipalidad de Asogues no hemos descuidado el tema de la emergencia, hemos trabajado con maquinaria institucional y hasta el momento realmente hemos avanzado hasta donde económicamente podemos. El municipio no tiene recursos para seguir afrontando esta emergencia. Hasta el día de hoy, con autogestión, le hemos ahorrado en el traslado, por ejemplo, de la piedra hacia los muros de escollera que estamos construyendo, alrededor de 41, 42 mil dólares aproximadamente, solo a través de un proceso de autogestión que hemos realizado con los dueños de las personas que tienen las minas en el sector del descanso, con la familia Trelles y la familia Delgado. Pero se necesita ya recursos del Estado, sobre todo este millón y medio de dólares que hemos solicitado para realizar trabajos definitivos en los cinco puntos que en este momento siguen siendo críticos para la ciudad. Hemos avanzado ya en el sector del mercado Sucre considerablemente. Tenemos que continuar en estos días del puente Sucre que ha sido afectado. Hemos construido muros de escollera ya en el sector del mercado del nuevo complejo comercial. Hemos habilitado la vía con total normalidad. En este momento tenemos que hacer ya un relleno técnico a partir de los muros de escollera para asfaltar la vía que fue afectada. Igualmente hemos avanzado en el sector del Carmín, en el sector de Javier Loyola. Vamos a continuar trabajando en ese lugar porque estamos solos. Ya la maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ha retirado. El día de ayer igualmente conversaba con, me encontré en la ciudad de Quito con el señor prefecto, conversábamos también la maquinaria de la prefectura se ha retirado ya de las márgenes del río Burgay y en este momento prácticamente es el municipio de Azogues quien viene realizando el trabajo. Realmente no ha faltado de la municipalidad atender los requerimientos que tenemos. Inclusive en los próximos días con planificación tenemos ya todo listo, la documentación para entregar los terrenos en el sector del plan de vivienda de Bellavista a las personas que han sido afectadas. Estamos esperando documentación habilitante por parte del Ministerio de Vivienda para que definitivamente ellos asuman el compromiso de la construcción inmediata de las casas, de las viviendas, porque no sacamos nada entregando los terrenos si no existe la voluntad política de construirles a los afectados inmediatamente sus viviendas. Reitero mi preocupación ante la falta de compromiso y la falta de la asignación por parte del gobierno nacional realmente se pone en duda la palabra del señor presidente necesitamos de manera urgente ese millón y medio de dólares por parte de la emergencia y si no nos van a entregar el gobierno nacional lo ofrecido por lo menos que nos depositen el IVA que le deben al municipio de Azogues. Es decir, esta plata que estamos solicitando al IVA los dos millones de dólares aproximadamente no es plata del gobierno nacional es plata que le adeudan al municipio del IVA es nuestros recursos. Si no va a haber el aporte del gobierno nacional por lo menos demostremos consecuencia con el cantón Azogues depositándole la plata que le deben. Hay que honrar las deudas señores del gobierno nacional si el gobierno no va a entregar los recursos por la emergencia exigimos públicamente al gobierno nacional se nos deposite de manera inmediata los dos millones de dólares que son plata del municipio de Azogues para con ese dinero nosotros poder seguir atendiendo estos puntos críticos que se han presentado por el tema de la creciente del río Burgay. Quiero igualmente indicar y aclarar que la recuperación de la vía desde el puente de San José hacia el cantón Biblián no es competencia del municipio de Azogues esa vía pertenece a la E35 esa vía le pertenece al Ministerio de Transporte y Obras Públicas entonces en otras palabras la maquinaria del ministerio debe estar habilitando esa vía hasta cuando el municipio va a seguir utilizando los recursos y la maquinaria que no tenemos maquinaria en el municipio la poca maquinaria que en este momento está siendo utilizada estamos continuando con el compañero directorio de Obras Públicas en las vías que quedaron pendientes para asfaltarse en Azogues en el centro urbano y también en las parroquias no podemos destinar las cinco volquetas que tenemos la moto niveladora y el rodillo y el tanquero para habilitar una vía que no es competencia del municipio de Azogues no podemos seguirle dando trabajando a otras instituciones es hora que las instituciones del estado asuman también su responsabilidad hemos tenido nosotros que responder inclusive preocupación de algunos moradores del sector del puente de San José que a veces no conocen como es el tema institucional podemos ser inclusive saben los compañeros observados por los entes de control que hoy se han dedicado obviamente a realizar algunas observaciones sobre todo en la municipalidad que lo estamos cumpliendo no tenemos recelos ni absolutamente temor a nada ni a nadie pueden hacerlo pero para evitar esos problemas si les pedimos que es hora que las instituciones del estado asuman también su rol he conversado con el señor director de transporte y obras públicas y nos ha manifestado que no tiene equipo caminero y que es el municipio que le dio una mano encantado de la vida pero con recursos económicos si no tenemos recursos económicos del gobierno nacional no podemos destinar el equipo caminero al ministerio para darles haciendo el trabajo que les corresponde al ministerio de obras públicas esto lo digo con el máximo de los respetos le tengo mucha consideración al señor ministro estamos conversando casi a diario con él pero si tengo que expresarle mi preocupación si no hay recursos económicos para el municipio no podemos continuar dándole haciendo el trabajo al gobierno nacional esa no va a ser obligación ya de la municipalidad de Asogues así es que a nombre de la ciudad y como alcalde de la capital de la provincia del Cañar le exijo al gobierno nacional atienda de una vez por todas la emergencia que el señor presidente de la república honre su palabra y que disponga de manera inmediata se nos entregue el millón y medio por lo menos el millón y medio de los cuatro millones de dólares o los nueve millones que habíamos pedido para la intervención integral por lo menos el millón y medio para seguir atendiendo el sector a los moradores y las zonas afectadas por la creciente del río Burgay no existen resultados y nos vemos en esta penosa lamentablemente realidad de comunicar este particular a los azugueños y azugueñas hemos estado insistiendo permanentemente no existe descuido del alcalde acá el equipo de trabajo que hoy va igualmente a expresar que es lo que se ha realizado es un equipo responsable pongo las manos al fuego por los compañeros saben muy bien que estamos realizando un trabajo porque somos funcionarios públicos y nos debemos a la comunidad y sé muy bien el trabajo que ellos realizan y su profesionalismo que tienen pero en ocasiones todos nos vemos limitados porque no solo existe no es que no exista voluntad existe voluntad no existen recursos económicos parte del gobierno y todas las obras que se están haciendo en azugues es con el recurso de los azugueños y azugueñas y claro cuando usted cuida la plata de los azugueños y azugueñas alcanza para absolutamente todo para atender las obras en azugues y en las comunidades una muestra de aquello es a mucha honra las obras que uno de los pocos municipios en el otro en el país viene haciendo a pesar de no tener recursos económicos solo con recursos propios del pago del pago de los impuestos y contribuciones de los azugueños y azugueñas voy a conceder la palabra al arquitecto Wilson Peñafiel para que dé a conocer el trabajo realizado que es lo que tenemos que continuar realizando en algunos sectores y dependerá mucho reitero del compromiso y de la palabra del señor presidente de la república y mi pedido también formal al señor gobernador existen cosas más importantes como estas por ejemplo para que a través de la gobernación sea un canal de diálogo y sobre todo de seguimiento para que estos compromisos del estado se cumplan y se superen estos procesos burocráticos que limitan inclusive la voluntad que puede existir desde el gobierno o desde el señor ministro de transporte y obras públicas el día de ayer entiendo que estaban en otro cantón del país mientras nosotros tuvimos reservaciones para dialogar con los ministerios el día de ayer jueves nos encontramos con la sorpresa que estaban en Paute si nosotros conocíamos este particular los hubiésemos abordado en la ciudad de Paute no conocíamos de este particular era imposible realmente conversar con funcionarios en el ministerio de transporte y obras públicas nadie conocía de los trámites para SOGES nadie siquiera conocía de la emergencia que estaba viviendo a SOGES también asistimos al ministerio de finanzas estaban esperando a decir del gobierno un crédito internacional para pagar el IVA a los gobiernos a los gobiernos autónomos descentralizados es decir no sé cuándo pero nosotros no podemos esperar estos préstamos internacionales para que le cumplan a la ciudad de SOGES a la final millón y medio no afecta mayormente el presupuesto del estado también exigimos entiendo que ayer se entregaron o se estaba inaugurando en Paute una obra de 7 millones de dólares para regeneración de las calles de Paute y acá el millón y medio para proteger prácticamente la ciudad de SOGES no existe entonces claro que ha existido preocupación y molestia no puedo ocultar mi preocupación y molesta el día de ayer no pude comunicarme con el señor ministro de gobernabilidad el ingeniero Homero Castañer le escribí a través del chat y le indicaba de que lamento mucho que a SOGES no sea parte del territorio nacional y le pedía respetuosamente porque tengo una amistad con el distinguido ministro ingeniero Homero Castañer que por favor nos ayude para que por lo menos el gobierno nos entregue la plata que le corresponde a municipios de SOGES que es plata del municipio me envió un chat indicando que ya se había pagado la deuda del IVA a los municipios yo les respondí que durante este año de gobierno apenas nos habían desembolsado en este año del gobierno del encuentro 300 mil dólares para SOGES 300 mil dólares que ni siquiera es para pagar un mes de combustible del municipio de SOGES entonces le pedí que por favor me ayudara como a SOGES para que se hagan las gestiones ante el señor presidente porque me da la impresión que algunas cosas el señor presidente no conoce que por favor sea el canal para que también se converse con el señor ministro de finanzas y nos desembolsen o nos depositen de manera inmediatamente el millón 950 mil dólares que nos ha deuda me contestó indicando que a no conocer este particular e iba a ser las gestiones pero este este particular le solicité al señor le escribí al señor le llamé telefónicamente y me contestó el señor ingeniero Homero Castañer el 17 de mayo el 17 de mayo le había hablado ya al señor asamble al señor ministro ya estamos en 27 de mayo ya se va a terminar el mes va a concluir el mes ayer le escribí yo les puedo inclusive mostrar el chat que claro con todo respeto pero también le expresé mi molestia porque lamentablemente al parecer a SOGES no existe para el gobierno nacional y ojo el señor presidente el 23 de abril le decía al gobernador usted haga seguimiento para estar aquí inaugurando las obras en agosto que va a venir a inaugurar nada el trabajo del municipio de SOGES los muros de Escollera que ha hecho el municipio con plata del municipio de SOGES le han causado el río Burguay que ha hecho el municipio de SOGES la recuperación de los puentes que ha hecho el municipio de SOGES acá bienvenidos sean pero con plata del gobierno nacional y es hora de que el gobierno nos atienda al igual que lo está haciendo con otros otros cantones en el país por favor estoy siendo muy respetuoso pero frontal nos ha molestado porque nadie en Quito conoce la emergencia que está viviendo la ciudad de SOGES absolutamente nadie les pido a todas las autoridades al señor gobernador sobre todo hay cosas más importantes como estas que por favor se dé seguimiento a los trámites burocráticos de mandos medios que hacen de que lamentablemente ciudades como las nuestras capital de provincia no sean atendidas y hoy no estamos pidiendo recursos para el municipio estamos pidiendo recursos para la ciudad para afrontar una emergencia grave y es hora de ponerse sobre todo el gobierno atender lo que realmente a SOGES necesita nosotros tenemos dos millones para utilizar en emergencia y también necesitamos para avanzar con obra pública en la ciudad son dos millones de plata que es del municipio estamos esperando que el millón y medio que hemos hecho un alcance se dé por lo menos el millón y medio es increíble pero estamos regateando como en los mercados que no sean los nueve millones que no sean los cuatro que seis millones y medio es increíble pero por lo menos que nos den algo para atender los requerimientos y puntos críticos acá por la creciente río Burga nosotros vamos a esperar hasta la próxima semana si no lamentablemente tenemos que anunciar medidas de hecho porque esperamos no llegar de esa esperamos no llegar a eso estamos convocando a actores sociales en el cantón esperamos no llegar a marchas a movilizaciones pero si son necesarias no solo aquí sino inclusive visitarle al señor presidente en la en Carón de LED con una muy buena manifestación desde la ciudad de Azores lo haremos pero no creo que solo se atienda a las comunidades por las movilizaciones sociales creo que estamos viviendo momentos en donde todos tenemos que reflexionar evitar los conflictos y nuestro llamado respetuoso para que se atienda al canto a Azores mire mi estimado Pablo nosotros no vamos a continuar dándoles haciendo el trabajo a otras instituciones que por ley les corresponde también Azores necesita continuar con los asfaltados tenemos cinco volquetas no puedo volquetas todo el tiempo en las margens yo acepto lo que hemos hecho este momento pero habilitar la vía Panamericana Azores no es competencia del municipio es competencia 100% del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y no podemos seguir dándoles haciendo el trabajo mi estimado Pablo me van a disculpar pero hay que ser realistas tampoco yo creo que la gente se va a ofender por lo que estoy diciendo esa es la verdad es hora de que se activen contraten su maquinaria habiliten la vía nosotros le hemos dicho al señor director Obras Públicas no se preocupe en el momento que habiliten la vía nosotros podemos ayudarles en el asfaltado no hay problema inclusive el recapeo de todo el sector ahí está el compromiso del alcalde pero ya pues no podemos tener todo el equipo caminero en una vía que no le corresponde al municipio para el municipio todo el equipo en la Panamericana y las calles de Azogues o los barrios esperando que se le asfalte y qué pasa con los barrios el alcalde no viene porque ahora todo es culpa del alcalde que el alcalde no viene al barrio porque abandonado entonces tenemos que decirles que ya no podemos seguir ayudándole al gobierno tiene que asignar recursos propios y nosotros pues continuar con nuestro trabajo gracias señor alcalde el doctor Román Cemento Casta damos paso inmediatamente al arquitecto Wilson Peña Fiel él es director de planificación arquitecto por favor muy buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales y los medios de comunicación señor alcalde compañeros del equipo municipal efectivamente como ha manifestado el señor alcalde hemos venido también dando esta muestra de preocupación en los distintos espacios que hemos podido participar en calidad de delegados de la máxima autoridad conjuntamente con el compañero director de obras públicas hemos asistido a varias convocatorias de las mesas técnicas que ha convocado el ministerio de transportes y obras públicas e inclusive también en los espacios que ha convocado la gobernación del cañar en algún momento también por la magnitud del problema incluso asistimos a la convocatoria de la gobernación de la SUA y en la zona del descanso sin embargo de manera reiterativa y sin el afán de cansar a las distinguidas autoridades provinciales hemos dado a conocer nuestro malestar porque en reiteradas ocasiones en los espacios en donde hemos podido participar hemos podido explicar que no es un problema sencillo que se va a solucionar de la noche a la mañana con reuniones o con recomendaciones que surjan de estas mesas técnicas realmente hace falta ya tomar decisiones sobre el desarrollo de propuestas a nivel definitivo y que eso de alguna manera también a las instituciones públicas especialmente a nosotros como institución local nos permita también invertir los recursos con la garantía de que hoy o mañana los órganos de control no nos tengan que generar observaciones por eso es de que lo que hoy hace público el señor alcalde y conjuntamente nosotros como equipo municipal es la preocupación que hemos venido manifestando desde hace algunas semanas ya sin tener respuesta obviamente de los diferentes delegados provinciales de las instituciones correspondientes no nos hemos quedado de brazos cruzados hemos tenido también que ocupar los recursos municipales no solamente económicos sino también el recurso humano disponible el recurso tecnológico para poder generar también las propuestas de intervención hemos generado ya una propuesta que borde al millón y medio de dólares que al menos permitiría controlar lo que está pasando en los puntos más críticos no podríamos ni siquiera perdón los trabajos que se han venido realizando pero ya con estudios pormenorizados el encauzamiento del río la colocación de muros de escollera y también la estabilización de algunas márgenes que han sido afectadas seriamente que ya han sido de conocimiento público pero lo principal es que nosotros al menos hemos logrado ya disponer un modelo hidráulico que es básico para poder definir estas intervenciones a lo largo de todo lo que aborde el río de cerca de 12 kilómetros en el cantón de esta manera esta propuesta técnica este modelo hidráulico permitirá también que la dirección de obras públicas municipales pueda continuar con los procesos de contratación lastimosamente por más emergencia en la que estemos los órganos de control no van a respetar la buena voluntad o la decisión que se tenga de acá de atacar paulatinamente los puntos críticos tenemos ya esta propuesta de intervención emergente y esta la hemos remitido al Ministerio de Transportes y Obras Públicas porque quizás esa ha sido una de las condiciones que han solicitado ellos para continuar con los trámites de entendemos la suscripción del convenio la transferencia de recursos pero lastimosamente no tenemos aún respuesta y esperamos que oportunamente al menos nos sepan indicar si es que esta propuesta está o no acorde para continuar con lo que se estime pertinente por parte de las autoridades finalmente hay que hacer también un reconocimiento de que los recursos disponibles de la institución en términos no únicamente para las intervenciones también hay acciones de control que se han venido tomando en los diferentes puntos críticos evitando que las diferentes o los diferentes frentistas al río los propietarios de algunos sectores que han sido afectados generen estas intervenciones sin autorización nuevamente rellenando sin permiso generando conflicto generando peligro y más bien aquí un llamado a sensibilizarse a la gente mismo de que no continúen con estas intervenciones fuera de norma o que quizás van a generar riesgos en otros sectores hemos recibido también visitas de varios pobladores de algunos puntos críticos exigiendo obviamente que se realicen las intervenciones pero hemos podido explicar que tenemos ya la propuesta de intervención y lo que hace falta son los recursos para que podamos ya seguir con las etapas de contratación y con eso definitivamente poder dar respuesta a las acciones emergentes que deben tomarse pero como ha explicado claramente el señor alcalde va concluyendo el tiempo de la emergencia y no tenemos respuesta al ministerio no tenemos los recursos y eso obviamente va a dilatar la contratación y la intervención en los puntos que se han identificado como críticos hacemos al arquitecto Wilson Peñanfield damos paso inmediatamente al ingeniero Alfredo Coronel director de obras públicas municipales por favor ingeniero un cordial saludo a toda la ciudadanía quien nos sigue por las redes sociales y los presidios medios de comunicación que aquí nos están presentes señor alcalde compañeros municipales un saludo también a ustedes amigos de la prensa la intervención que ha venido realizando el departamento de obras públicas ha sido netamente paliativa como se había informado desde el inicio de la emergencia pese a puesto que los recursos que nosotros hemos solicitado que son necesarios están fuera del presupuesto municipal hemos estado realizando varios trabajos en diferentes sectores hicimos un análisis conjuntamente con el departamento de la universidad de cuenca el promas en donde ya se fueron determinando los paliativos necesarios para poder realizar estos trabajos uno de ellos nos recomendaban mantener ya la sección del río puesto que si nosotros seguíamos recuperando nuevamente terrenos o achicando la sección íbamos a tener unos problemas mayores a futuro en este contexto nosotros trasladamos toda la maquinaria municipal con la que contamos ahora es limitada pero hemos podido hacer un trabajo bastante extenso hemos logrado ya colocar alrededor de 1800 metros cúbicos de piedra en todas las márgenes desde el puente de Chiturco hasta el puente de San José que sería la jurisdicción cantonal de aquí de Azot estamos haciendo los trabajos de manera lenta por el tema de los limitados recursos que tenemos y es así señor alcalde que en vista de que los recursos del gobierno nacional no han sido asignados todavía a la municipalidad y es necesario cumplir algunos tramos que son emergentes tratar de recuperar los puentes que son de conexión directa para la ciudad hemos destinado ya un presupuesto de 113 mil dólares afectando de esta manera al presupuesto del municipio pero es necesario para poder hacer la recuperación de las estructuras poder mantener las márgenes y dar la tranquilidad a los moradores en toda la longitud de nuestro río burguay agradecemos a ustedes autoridades señor alcalde a los señores directores departamentales Wilson Peña Fiel Alfredo Coronel igualmente a la ingeniera Gabriela Castillo y a los señores periodistas de los diferentes medios de comunicación muchas gracias buenos días a los señores que Gracias por ver el video.